Coriche ha querido estar presente esta tarde aquí, en esta unidad habitacional y moral, para... ...de sus deberes. También otro punto importante para la seguridad pública es la criminología de prevención, que es, bueno, se va a actuar antes de que se... ...buenas tardes a toda la ciudadanía y personas que nos acompañan, que nos aqueja a todos como ciudadanos y que además ha llegado a índices nunca antes vistos en nuestro municipio de Zacatlán de las Manizanas. Jorge Luis Coriche Avilés, en la presentación de su propuesta de seguridad. Como servidor público que laboro en el área de seguridad, me doy cuenta de las necesidades que tenemos en este ámbito. Es por eso que aprovecho la presencia del candidato para esternarle mis inquietudes sobre este tema. En primer lugar, a los niños, jóvenes, a los padres de familia, deben de gozar de mayor información en cuanto a la seguridad. Es por eso que considero importante que se capacite a nuestros niños y adolescentes sobre este tema. Así, ellos podrán tomar mayores precauciones y podrán ayudarnos a prevenir la problemática como el secuestro, el narcomenudeo. Es necesario también capacitar al personal de seguridad pública, fortalecer nuestra policía, brindándole adiestramiento, acondicionamiento físico e intelectual, el acondicionamiento sobre las nuevas formas que existen para la prevención del delito. El equipo con el que cuenta un policía es su herramienta de trabajo y parte fundamental para cumplir adecuadamente sus labores. Es por eso que solicito la renovación y mantenimiento, tanto del equipo como del armamento, con lo que cuenta cada uno de sus policías, así mismo, hacer el cambio del parque vehicular. Es indispensable que se brinde capacitación a los instrumentos de seguridad para que sepan cómo usar sus dispositivos en caso de siniestro, robo con violencia, a mano armada y con armas blancas. También propongo implementar adecuadamente el aprendizaje de la forma de cómo utilizar el PR-24, como todos le llamamos la macana. Esto servirá para inmovilizar y evitar el uso del arma de fuego, disminuyendo así la violencia y evitando que se dañe tanto a nuestras policías como a los delincuentes. Asimismo, es importante que los elementos de seguridad contengan con campos de adiestramiento y capacitación, con simulación en tiempos reales. Esto nos ayudará a contar con la preparación necesaria para actuar con situaciones de alto riesgo. Amigos ciudadanos, el trabajo como policía auxiliar es difícil, ya que al salir de nuestras casas no contamos con la seguridad de que regresemos. Por eso solicito salarios más dignos, los cuales también ayudarán a evitar la corrupción, mejores prestaciones en salud y educación, específicamente becas para los hijos de nuestros compañeros policías. La seguridad pública va de la mano con la seguridad vial. Y ustedes se darán cuenta cómo ha habido muchísimos accidentes donde han perdido las pérdidas materiales, económicas y humanas. Y por eso mi intención es de que a todas las escuelas, tanto particulares como de gobierno, se les implemente la capacitación vial para que así todos aprendamos a transitar en la vía pública como peatones, como conductoros o como pasajeros. También propongo hacer una evaluación de los sentidos de circulación para que se mejore y reestructure los sentidos de vialidad para así hacer más eficiente el paso vehicular. En materia de transporte público, es necesario que los conductores de estas unidades tomen el curso de manejo a la defensiva para que así toda la población que transita como pasajeros en el servicio público sean respetados. Al salir de su casa, vuelvan a retornar bien y así evitemos accidentes por parte del servicio público. Por eso, yo también invito al maestro para que también se les dé este curso de manejo a la defensiva a todo el personal de conductores de servicio público. Estoy convencido de que podemos lograr un Zacatlán más seguro para todos. El compromiso y el trabajo del maestro Jorge Luis Corichavillés me da esa confianza. Trabajemos juntos para lograr un mejor Zacatlán para todos nosotros y nuestras familias. Por eso, los invito para que este 7 de julio votemos por la licenciada Esperanza Martínez y por el profesor Jorge Luis Corichavillés. Muchas gracias. Muchas gracias al Capitán Arrufo Espinosa por sus palabras. Y amigas y amigos, quisiera que todos le tributáramos un cariñoso aplauso a quien es comandante del octavo cuerpo de Infantería Rural, nuestro amigo Teodomilo Ortega. Saludar su presencia, claro que sí. Muchas gracias, Teodomilo. Saludar también a don Néstor Ovalle Juárez, que viene en representación del delegado de la Comisión Nacional de Emergencia, don Gilberto Ortega Arroyo. Por ahí también tenemos presentes a nuestra barra de abogados. ¿A dónde están? Saludarlos.